Eran las protegidas, en cierta forma. Exactamente, y quiero decirles que los amarillos hablan del supuesto pacto que hay entre los rojos. Estamos hablando, estuvo hablando Joan y Lorena, la pareja del amarillo. Bueno, veamos. Rodrigo tiene un pacto con Annalí y Linda. Rodrigo tiene un pacto con Annalí y Linda. No las van a nominar nunca, él siempre las va a cuidar. La verdad yo lo veo muy ridículo, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo no van a apoyar a su competidora? Obviamente que Annalí y Linda tienen miedo de ir a nominación y su capitana está protegiendo. ¿Tú nominada es Adriana? La verdad que creo que es un capitán cobarde, es un capitán inútil, es un capitán inútil. Nunca va a poder vencer, pero el tiempo y el destino se va a encargar de cobrárselas todas. Y espero que no se arrepienta lo que está haciendo ahora. Linda no va a entrar su pellejo y Annalí, ¿cómo es la piti de Linda? Le están dando la espalda a Adriana, porque obviamente sabe que Annalí y Linda tienen miedo de ir a nominación. Porque en nominación cualquier cosa puede pasar. No sé qué clase de pacto tendrán, pero bueno, no hay que tener preferencia, que hay que apoyar a todas sus gladiadoras. Y bueno, a ver cómo le va el equipo rojo, se va a ir debilitando poco a poco. Yo voy a hablar con Adriana y va a tener todo el apoyo del equipo amarillo y especialmente de mí. Obviamente que Annalí y Linda tienen miedo de ir a nominación y su capitana está protegiendo. ¡Gracias!